Porque ahora nos acompaña otra mujer que ustedes también conocen bien. Acaba de publicar un nuevo libro, Autoayúdate, con el subtítulo Tu vida es lo que tú decides. Una guía en la que nos recuerda que para alcanzar nuestros objetivos es muy importante el desarrollo de las habilidades sociales porque nos ayudan a pensar por nosotros mismos y tomar decisiones y solucionar problemas desde una reflexión personal que sea acorde con nuestros intereses y nuestras necesidades. Patricia Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Lo he dicho bien, lo he dicho bien, fenomenal. Bueno, de entrada, a pesar de toda esta explicación, toda esta introducción que hemos hecho, exactamente, ¿las habilidades sociales hoy en día qué son? Bueno, pues como dice la palabra compuesta, es un repertorio de conductas, de pensamientos, de emociones que nos permiten relacionarnos de forma sana con otras personas. No solamente relacionarnos, sino expresar opiniones personales, pedir lo que uno desea, decir incluso que no, en un plano sincero y directo, consiguiendo respetar a los demás. Pero ¿por qué son tan primordiales en nuestra vida, Patricia? Bueno, pues son primordiales porque realmente las relaciones sociales son una fuente de satisfacción para todos. A todos nos gusta tener amigos, nos gusta que nos aprecien, que nos quieran, nos gusta estar con gente, pero si no te relacionas bien, también pueden llegar a ser una gran fuente de malestar y de estrés. Entonces, aquellas personas con unas buenas habilidades sociales consiguen relacionarse de forma directa, sincera con las personas, disfrutan de la compañía, son socialmente honestos y, bueno, pues tienen ese beneficio. Las personas con pocas habilidades sociales sufren más procesos depresivos y ansiosos por no controlar ese área de su vida que es tan importante. Es que, claro, presuponemos que los humanos somos seres sociales, de hecho, somos seres sociales, gregarios, y se supone que nos tiene que gustar comunicarnos, estar con la gente, pero hay veces que todo eso nos suena a ruido, ¿no, Patricia? Sí, porque hay gente que realmente tiene problemas ahí. Las diferentes categorías que te puedes encontrar en las habilidades sociales van desde expresar amor, agrado y afecto, que hay personas que no son capaces de decirte quiero, o incluso pedir un favor a alguien, hay gente que le cuesta mucho, y decir que no, que te lo pidan a ti y tú seas incapaz de decir que no. También tienen problemas con la expresión de molestia, si haces algo que molesta no soy capaz de decirte, mira, Marta, esto me ha sentado mal, se lo tragan. Hablar en público también está relacionado con las habilidades sociales, pedir satisfactoriamente un trabajo, pedir o expresar opiniones personales en un grupo, te imaginas que estamos hablando aquí de religión o de política, tenemos opiniones encontradas, y hay uno de nosotros que las evita por miedo a defraudar al grupo, por hacer el ridículo, porque piensa que su opinión no es importante, pues claro, están muy limitados. ¿Y en qué caracteriza una persona asertiva? Porque claro, personas hay muchas. Pues mira, el asertivo es la persona socialmente habilidosa, es aquella que es capaz de dirigirse a la persona y cumplir con todas estas categorías que hemos dicho de una forma franca y honesta. No hace falta que dé 20 vueltas, ni que tú le adivines, es una persona que pide las cosas y no las exige, que tiene claro cuáles son sus limitaciones y qué puede potenciar, es una persona que se relaciona con tranquilidad, que respeta a los demás. ¿Y es una persona que nace o se va haciendo con el tiempo? Se va haciendo. El tema de la inteligencia emocional, las habilidades sociales, es algo que no viene en el código genético. Lo vamos aprendiendo. ¿Cómo se aprende? Bueno, pues en la interacción con los demás. La interacción que mantienes con tus padres. Si tú en tus padres tienes un modelo de conducta agresivo, lo normal es que aprendas que para alcanzar algo necesitas gritar o pegar. Pero si tienes unos padres que son asertivos, que te piden las cosas por favor, te explican las cosas de forma correcta, cuando tienen que criticarte algo lo hacen de una forma constructiva, tú aprendes a hacer lo mismo. Y además buscas compañeros y amigos que se relacionen en ese plano para que a ti te respeten como tú también respetas a los demás. Parece que estemos hablando de personas perfectas, fantásticas y estupendas, que no existen, pero sí, sí que existen. Sí que existen. Y yo creo que además la mayoría de nosotros por lo menos somos asertivos en alguna faceta de nuestra vida. Porque el que es asertivo no tiene por qué serlo en todas las áreas. Tú puedes ser muy asertivo con tu familia y tus amigos y luego ser una persona más inhibida en el trabajo porque tengas baja autoestima o porque te cueste relacionarte con el jefe. O puedes ser muy agresivo en otras áreas. No hace falta que uno sea... O normalmente uno no siempre es asertivo en todas las facetas de su vida, no asertivo o agresivo. O es asertivo por algo, porque quiere algo. Es como la empatía, ¿no? Patricia, la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, en el lugar del otro, para intentar considerar cosas o puntos de vista que en principio quizá no nos interesaría, ¿no? Claro, la empatía es la facilidad para entender el punto de vista de la otra persona, que no siempre coincide con el tuyo, y para entender también sus emociones. ¿Esta persona qué está sintiendo en este momento? Las personas con empatía tienen como una especie de radar para detectar emociones. Está muy relacionada la empatía con la solidaridad y con la ética. Y son capaces de preguntarte, oye, ¿qué te pasa? Sin que tú hayas dicho nada. Pero claro, ¿cómo sé yo, para identificar, no? Que tú estás siendo empática y no estás siendo hipócrita. Pues porque normalmente se expresa con una naturalidad que tú entiendes que eso es creíble. Date cuenta que la comunicación no verbal es el 80% de lo que comunicamos. Si yo a ti te pregunto, de forma poco sincera o por interés, cómo te encuentras, Marta, y tú notas una diferencia entre lo que expreso verbalmente y lo que hace mi mirada o los gestos de mi cara, enseguida vas a notar que hay algo detrás. Tú dirías, buf, Patricia, esta pregunta no me gusta como me la he hecho. Entonces, normalmente esa sinceridad con la que yo me intereso por ti y me preocupo por ti, va acompañada no solamente de la pregunta, sino de mi expresión facial y de mis gestos. O sea, ¿podemos decir que está relacionada la asertividad y la empatía, por ejemplo? Sí. Normalmente las personas asertivas tienen esa capacidad para ser empáticos. Y también está muy relacionado con la escucha activa. La gente empática mantiene esa escucha activa porque está interesado o interesada en saber por qué estás así, qué te ha llevado a estar ahí. Están interesados en saber qué te ocurre. Hablaremos luego con Teresa Baro de la escucha activa, Patricia. Pero sí que me gustaría saber qué es la inteligencia emocional. Porque estamos hablando constantemente de lo inteligentes que somos, pero emocionalmente hablando, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional también está relacionada con la asertividad, con las habilidades sociales y con la empatía. Y con la autoestima. Y es esa capacidad para manejar bien tus sentimientos y tus emociones y para entender emociones y sentimientos de otras personas. Son las personas que no necesitan estar exigiendo a los demás atención que le quieran ni que lo valoren en exceso porque entienden que tienen un concepto de sí mismo positivo, saben expresarlo, se sienten bien con ellos mismos, saben cuáles son sus virtudes y son capaces de hablar de ellas y también saben dónde están sus limitaciones y las aceptan. Se contemplan de forma positiva como un potencial y se sienten a gusto, a gusto con ellos mismos y con la relación que mantienen con los demás. Pero claro, Patricia, hay personas que se relacionan muy bien en su entorno familiar, hogareño, por así decirlo, pero les cuesta trabajo relacionarse, por ejemplo, en el mundo laboral. ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Qué es lo que pasa exactamente? Porque normalmente esa capacidad para relacionarnos también está directamente relacionada con la seguridad que tienes en ti mismo. Tú puede ser que como padre te encuentres a gusto y seguro en la relación que mantienes con tu mujer y con tus hijos, bueno, pues porque se ha generado un vínculo emocional en el que os habéis reforzado mutuamente, te han expresado cariño, te han hecho sentir seguro y puede ser que en el trabajo tengas un tipo de jefe que no valore tu trabajo, ni tu actitud, ni tus capacidades o has tenido conflictos con compañeros y es un ambiente en el que no te sientes igual de seguro. Entonces lo que habría que trabajar ahí es la confianza y la seguridad. Y eso hay que trabajarlo desde pequeñitos. Es importante trasladar a los padres que para que la gente tenga una autoestima fuerte y se sienta seguro, desde pequeño tienen que estar recibiendo valoraciones positivas, sinceras. Yo no puedo estar diciendo todo el día, ¿qué guapo es mi niño? No, tengo que relacionarlos con cómo te esfuerzas, qué orgullosa me siento de ti y transmitirles ese amor incondicional independientemente de cómo se comporten. Con inteligencia emocional. Sí, con inteligencia emocional. Porque si no, luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Que es la inhibición y la agresividad. La inhibición y la agresividad son los dos estilos de comportamiento opuestos a la asertividad y entre ellos son opuestos también. La persona inhibida, muchas veces decimos en psicología que es el socialmente hipócrita. Porque realmente vive la vida que los demás esperan de él, pero no la que a él le gustaría. Suele ser una persona introvertida, sumisa, que confunde el ser servicial con ser servil. Está siempre a disposición de todo el mundo con tal de no tener conflictos, con tal de que la gente le valore, ¿vale? Por sentirse seguro. Y realmente la gente lo que valora es tener enfrente a una persona que es capaz de decirte que te estás equivocando o no estoy de acuerdo con esto o que guapo eres. Pero no alguien que continuamente te da la razón por llevarse bien contigo. Entonces el comportamiento sumiso atrae a personas que son dominantes. Sí. Y cómo advertir de ese comportamiento. Si vas así, solo vas a llamar a personas que te lleven, vamos, por donde quieran. Normalmente el sumiso a veces no hay ni que avisarlo porque lo sabe, sufre mucho. Tú date cuenta que se siente incómodo en la interacción social y tiene que estar continuamente pensando en qué hacer para que el otro esté a gusto. Y a veces hace algún comentario y está muchísimos días dándole vueltas. Hay que ver, habré molestado, he metido la pata. O sea, no es capaz de incluso aceptar algún error. O sea, que el sumiso lo sabe y lo pasa realmente mal. Y tiene conflictos, le cuesta relacionarse y las relaciones sociales le generan ansiedad. Y atrae a esas personas dominantes porque como él se ve incapaz de tomar decisiones, de estar a gusto, de buscar gente, pues la gente lo busca a él. Y suele ser gente que se aprovecha de esa persona más servil. Esas personas dominantes que coinciden con el estilo de comportamiento agresivo. Aquella persona que alcanza sus propósitos y sus objetivos a través de gestos agresivos, palabras agresivos, incluso de aspectos físicos que llegan a la violencia. La persona agresiva está muy relacionada con la ira. Patricia, y transmitir seguridad por lo que estás contando es fundamental para desarrollar estas habilidades sociales. Sí, sobre todo al principio. Porque a medida que el niño se convierte en adolescente y en adulto, bueno, pues como va teniendo otras interacciones, va haciendo cosas, se va reforzando con lo que hace bien, bueno, pues también va modificando el concepto que tiene de sí mismo. Pero cuando son pequeños, los padres tienen una función primordial para conseguir que sus hijos tengan una autoestima alta, que tengan autonomía. Todo lo que tiene que ver con la sobreprotección o el enfado excesivo en el que tú descalificas, humillas, le transmites al niño que no vale, le dices que va a perder tu amor si se comporta mal, hace que el concepto que tenga el niño de sí mismo es no soy lo suficientemente bueno como para que mi madre me quiera, no merezco el amor de mis padres, yo debo ser malo, porque eso es lo que el niño piensa, soy malo. Pero claro, volviendo al tema de la autoestima que estabas comentando, Patricia, un excesivo de autoestima, ¿se puede equivocar con prepotencia? ¿Muchas veces o no? Claro, si tú tienes autoestima, tienes que ser una persona humilde, el que tengas autoestima significa para que tú sepas lo que vales y si tú sabes lo que vales, también sabes dónde puedes llegar, sabes que puedes invertir esfuerzo, trabajo para alcanzar objetivos, sabes que estás preparado, tienes una visión optimista de la vida, en cambio el arrogante, el orgulloso, el que puede parecer vanidoso, es aquella persona que va haciendo alarde de esas fortalezas y que muchas veces no lo son, hay veces en que el orgulloso y el vanidoso lo que tratan es de ocultar su propia inseguridad. ¿Y ser socialmente hábil puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida? Muchísimo, porque date cuenta que te relacionas en el trabajo con personas, con la familia, con amigos, en el momento en que tú tienes unas relaciones saludables con las personas, tu calidad de vida se ve muy favorecida, te sientes bien. Quizá hay gente que a lo mejor puede pensar en calidad de vida, en cosas más materiales, si tú te relacionas bien, si tú tienes un cintura, entonces conocerás gente interesante y podrás mejorar tu calidad humana. ¿Para qué estamos hablando de calidad humana? Humana, pero lo otro también es cierto, aquellas personas socialmente habilidosas que mantienen relaciones honestas con la gente, primero se sienten bien, o sea, emocionalmente se sienten satisfechos, pero además las personas con habilidades sociales y asertivas son valoradas por los demás como triunfadores y personas de éxito. Por lo tanto, ante una oportunidad de trabajo o una oportunidad de conocer a alguien que pueda influir de alguna manera en tu carrera profesional, siempre será un candidato que se antepone ante otro que sea tímido, introvertido y que tú pienses que no va a ser capaz de alcanzar los objetivos. Claro, Patricia, es curioso, la gente muchas veces en ese afán de conseguir objetivos es capaz también de apropiarse de todos estos códigos, aunque luego su otro yo interno diga totalmente lo contrario. Normalmente cuando tú simulas algo que no eres, se nota, pero también es cierto que tenemos que decir que si tú no estás satisfecho con alguna parte de tu personalidad porque te trae conflictos o porque te hace sentir triste o porque tú notas que los demás manipulan tu vida y que te malinterpretan, tienes derecho a cambiarlo. Entonces, un paso para poder cambiarlo es imitar esa conducta asertiva que quiero tener. Si a ti alguien te ha dicho que las personas asertivas sonríen en público y mantienen el contacto ocular y tú no tienes esa habilidad, vamos a copiarlo y a imitarlo. Y cuando estés en público vamos a mirar a la persona a los ojos, vamos a intentar sonreír y a convertir eso poquito a poco en un hábito saludable para ti. Bueno, Patricia, pues gracias por autoayudarnos, al menos dejarnos claro que lo que tenemos que hacer para autoayudarnos y ser mejores y tener mejores relaciones, habilidades sociales, claro que sí. Gracias a vosotros. Gracias.